Hay gente que hoy vemos sonriendo, que está librando batallas que jamás sabremos. Quizá tú que me estás viendo estás luchando contra una tristeza que no te deja, contra una depresión que sientes que te aplana el corazón o una ansiedad que no te deja en paz. Mamacita, papacito, sea lo que sea, levanta la mirada, porque escrito está, Dios nunca deja a un hijo o a una hija desamparada. Cuando el mismo Jesús era atacado, tentado por la serpiente en el desierto, había un arma que siempre salía a defenderlo, la palabra de Dios, la Biblia. Jesús decía, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice que el diablo, al escuchar eso, salió huyendo y venían sus ángeles y le servían. Mamacita, ni yo lo entiendo, pero hay algo sobrenatural cuando usas las palabras de Dios para ahuyentar a los miedos, a la tentación, a la tristeza o a la depresión. Quizás has intentado todo y nada ha funcionado. Búscate este salmo, el salmo 23. Cierra los ojos y no dejes de confiar, porque escrito está. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ni lo económico, ni tu salud, ni tu paz. Dice, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Dice, junto a aguas de reposo me conduce. Si estás buscando paz, aquí la vas a encontrar. Dice, Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Si estás buscando guía, aquí la vas a encontrar. Dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, por lo más difícil, por lo más duro, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. Dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Frente a quien te quiere ver mal, Dios prepara una mesa para que incluso tu peor enemigo te vea prosperar. Dice, has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Mamacita, hasta te va a sobrar. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Te va a perseguir lo bueno. Dice, y en la casa del Señor moraré por las rusías y ahí te vas a quedar. Este libro de la Biblia te esperará siempre que lo necesitas. Si hoy estás frente a una batalla que no puedes vencer, no te rindas. Porque escrito está, eres hija e hijo de un rey. Y hasta la tristeza, los miedos, la ansiedad y la depresión se arrodillan ante él. Confía.